Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo que, bueno, como saben, todos los temas que saco son de las lecturas privadas que me hacen y, bueno, el día de hoy este se ganó el premio. ¿Tiene ganas de verte? ¿Tiene ganas de estar contigo? Vamos a dar mucho detalle, seguimos usando Tarot Oshosen, Tarot Viceversa, Tarot Egipcio, son los arcanos mayores, conecta con la simbología que más te llama la atención, conecta con ese deck que te va a dar la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Vamos a ver qué tienen tus guías para vos, así que vamos a empezar. Opción 1, esta estrellita azul. Opción 2, Flor de Loto. Opción 3, Nefertiti. Así que, bueno, empezamos. Si tenés que tomarte más tiempo, poné pausa al video, pero vamos con esa. Si venís siguiendo la línea de respuestas con las lecturas que voy subiendo, seguí esa línea, seguí la línea de la intuición, ¿sí? Opción 1, Yosem o Estrellita. Dejamos acá Nefer y viceversa. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español. Que me sigas por mi fanpage de Facebook también, Supernova Tarot. O por qué no, con Instagram, Supernova y un bajo tarot. Siempre subo interactivos, van a tener mucha data. Compartan este video, amigos, amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. ¿Tiene ganas de verte? ¿Tiene ganas de verme? ¿Tiene ganas de estar contigo? ¿Tiene ganas de estar conmigo? ¿Tiene ganas de ver? es positivo. Ahora te voy a explicar. Y la carta del vacío que creo que es la mejor carta que te puede salir. Bueno, opción 1. A ver, tiene ganas de verte es un sí. Las ganas no las perdió. Bien. Tiene ganas de estar con vos. Ahí es otro tema. Bien. Creo que lo que ustedes vivieron se vivió con mucha intensidad. Que esta persona, desde un primer momento, decidió darlo todo. ¿Sí? Y como siempre digo, es una lectura general. Conectá con el mensaje que es para tu vida, el que se relaciona a vos y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. ¿Sí? Entonces, para esta persona era su mundo, era su centro, por lo cual, él se levantaba todos los días. y claramente, bueno, hubo una desconexión súper fuerte. Acá en la torre se llama el rayo, así que vamos a hablar con esta terminología. Hubo un choque de rayos, una desconexión muy fuerte, ¿sí? Una explosiva desconexión. Que si fue por infidelidad, que es muy probable, sí, me tiro esta opción a la infidelidad, a la tradición. que esto hizo también que la desconexión sea fuerte. No es que fueron pareja y hubo una charla, mirá, las cosas son así, no, no, acá se ocultó y ese ocultamiento generó en vos claramente dolor, ¿sí? Ese dolor, te digo, es muy positivo porque al salirme de esta carta, la carta del vacío, lo que me están diciendo acá a tu guía es que tenés que vivir lo más profundo de ese dolor, no sé si era que quizás estás viviendo un duelo atrasado o un duelo que no te permitiste en su momento y ahora sí, que va a ser doloroso, va a ser doloroso, si estás viviendo ese dolor, es lo que tenés que vivir porque está divinamente guiado así, y que este vacío te va a llevar a la transformación y a la sabiduría, así que aceptalo, el dolor, da gracias por este dolor y es algo que va a durar un tiempito, no vas a morir de dolor, es un tiempo, quizás una semana, dos, tres, un mes, dos, tres, cuatro, ya tenés que sentirte mejor, eso es lo que me dicen las cartas, ojo, acá estoy canalizando, que fluye toda esta situación a salir adelante, claramente esta persona tiene muchas ganas de verte, pero la situación que está viviendo actual es de mantenerse a distancia y bueno, quizás hasta esté viendo si puede con otra persona estar bien, creo que esta persona tiene muchas ganas de estar como en pareja, es como que vos no le pudiste dar eso o no quisiste quizás o no te animaste o no lo sentiste, que también puede ser, y bueno, está tratando de hacer eso, de tener una pareja, me habla de una persona muy convencional que no puede estar sola o que siente que ya estuvo mucho tiempo sola también puede ser, ¿sí? Así que me concentraría en esta carta, en lo del vacío, una vez que vivís lo peor solo resta subir, eso siempre lo digo, así que vamos a afrontar ese momento, todo lo hemos pasado, me incluyo y ya hemos salido adelante, así que esta carta habla de que esa situación la vas a sortear, vas a salir adelante, vas a tener un súper aprendizaje, vas a evolucionar después de esto, ¿sí? Bueno, me encantó esta opción, vamos a dejar la carta esta para que sea de impacto, opción 1, vamos a seguir ahora con la opción 2, flor de loto, tiene ganas de verme, tiene ganas de verte, tiene ganas de estar contigo, si querés una lectura privada personalizada, debajo de este video, en la cajita de descripciones está mi whatsapp o mi mail, que es solamente para preguntar sobre estas metodologías de lectura y bueno, los precios obviamente, en el caso de que quieras también aprender tarot, estoy dando un curso rapidito e intensivo que se abona de una sola vez, así que bueno, también podés preguntar sobre ello, muy bien, vamos a empezar, tiene ganas de verte, tiene ganas de estar contigo, estas las leo como salgan, son viceversa, tienen cuatro lados, así que, bueno, mucha data, que salgan invertidas, obviamente, no tiene nada que ver con la manera de mezclar ni nada por el estilo, simplemente el tarot quiere dar este mensaje para vos, bueno, esta lectura va a ser corta porque el mensaje es muy directo y bueno, como saben, yo doy buena noticia, mala noticia, lo que salga lo digo y si no te gusta mi manera de cómo transmito el mensaje de tus días, tenés millones de tarotistas excelentes para consultar en YouTube, ¿sí? La respuesta es un no, no tiene ganas de verte y no tiene ganas de estar contigo, no tiene ganas de estar con vos, ¿sí? Se ve que claramente esta persona ya pasó página de una manera radical, de una manera punto y aparte, me muestra las cartas que esto tardó, tuvo su tiempo, pero lo logró y ahora en este momento está muy enganchado en nuevas experiencias. Veo que, bueno, decidió en su momento irse de la relación, creo que fue, no sé si por infidelidad o porque ya no había química, no había atracción y bueno, creo que esta persona estaba muy enfocado en eso también, no sé si, no me salen cartas de enamoramiento, me salen, bueno, a ver, creo que al principio sí, al principio sí, hubo así una conexión muy fuerte, pero eso es como que después pasó a solo lujuria y todo lo que se hacía era para lograr eso, digamos, no había una conexión más fuerte, entonces no había conexión espiritual y es todo un equilibrio, no es solo algo, es todo, un combo, no sé, es una lectura así como para ir rapidita, tiene gana de verte, no, la verdad que ya tiene la cabeza en otra cosa, como dije, nuevas experiencias, nuevas situaciones que está viviendo y siente que lo de ustedes, bueno, fue lindo, pero ya forma parte del pasado, ¿ok? Bueno, vamos con la opción 3, Nefertiti, solo los organos mayores y voy a leer cómo salgan tiene ganas de verte, tiene ganas de estar contigo, Última opción, opción número 3, ¿ok? ahora sí, se me Bueno, ahí Voy a poner el hechito Bueno, ahí se ve Bien Bueno Opción número tres Tiene ganas de verte, tiene ganas de estar contigo Bueno, eso siguen las dos preguntas Bien Esta persona no perdió la fe Y no la va a perder Es un Algo que siente No solo una conexión de alma gemela Sino No se te sueña Te piensa Estás constantemente en su pensamiento En el pensamiento de esta persona Y las cartas como que me están indicando Que esa situación Que vivieron Está empezando ya A bajar de intensidad Creo que acá Estas cartas me indican Que esta persona Es bastante necia Que le cuesta mucho abrirse O que le cuesta mucho Aceptar errores Que le cuesta Como que es muy así Orgullosa Orgulloso Y todo esto claramente Es como un modo de autodefensa Que se ve Que esta persona Necesita Por haberse sentido Dañada ¿Sí? Han aprendido Muchísimo De toda esta situación Y no veo Que esto sea Algo así Como permanente El que haya salido A la torre Habla bueno De que claramente Tuvieron un problema Súper fuerte Pero no me habla Como algo definitivo Esta carta Como que la estructura Se cayó Al contrario Creo que Es una pelea Un diluvión Un maremoto Pero Lograron salir De eso Y están sanando Tiene ganas de verte Te extraña un montón Si es que están Pasando contacto cero Y le gustaría mucho Decirte que Que entiende Lo que pasó Que no tiene dudas Que lo comprende Y que Siervío Hasta Se sienten O sea Tienen una evolución Espiritual Se nota Y es una evolución Él o ella Vos te ven como La mujer ideal El hombre ideal ¿Sí? Y se ve que Bueno Esta evolución Que están viviendo ahora Va a ser muy buena Para Darle luz A toda esta situación De comprensión Más que nada Si esta persona Es muy necia O cerrada En cuanto a la situación No en cuanto a la vida Bien Pero creo que van a terminar Hablando Hay muchas cartas Que me indican Que va a haber conexión Otra vez Que van a hablar Que van a poder Limar las perezas Que se va a poder Llegar a Solucionar Y decir Bueno Vamos a empezar Con el pie derecho Acá Hace falta Una reestructuración De relación Ojo que esto puede ser Para cualquier situación No sé Quizás es para un amigo Amiga Como sea Que conecte Para tu vida Pero bueno Veo acá Muchas ganas De 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 comunicación De verse De De pasarla bien Porque se nota Que esta persona La pasaba bomba Con vos Así que Mi consejo En cuanto a las cartas Que salieron Para la opción 3 Nefertiti Dejar que fluya Que está todo Guiado No te desesperes Al contrario Manejar la ansiedad Tratar de encontrar Tu centro Respirar Que es una situación Que es muy probable Que se resuelva pronto ¿Sí? Bueno Salieron las 3 lecturas Así Ojalá te sirvan Que te den luz A tu vida A mí me dieron La re luz La lección Que hice Estuvo espectacular Si todavía No te suscribiste A mi canal Hacelo ahora Activa campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos En otro video Interactivo Te mando un beso grande